... ... ... ... Miguel es una persona que ha crecido conmigo desde los 14 años, he tenido la suerte de ser su profe y desde pequeño pues demostró unas actitudes magníficas para el dibujo, para la pintura para la poesía, para la música, yo podría hablar horas de Miguel pero no hay tiempo así que hoy hemos decidido hoy hemos decidido hacer este poema a medias porque como vamos a explorarnos a través de la palabra y al final la poesía es un mensaje, nosotros a través de este poema vamos a intentar descifrar qué es la poesía porque nosotros aún no nos hemos puesto de acuerdo en saber lo que es luego a ver si al final del recital entre todos lo averiguamos el mensaje escribir palabras ... 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 chispa, lengua, significados, abrazo, noche, hambre, cultura, luna, hombre. Este es el círculo de las palabras mágicas de la poesía sin nombre. Este es el lenguaje incierto del infinito abierto en enigma, o en caricia, o en sistema, o en delirio, o en epidemia. Pero al fin y al cabo, la lengua es un sistema de signos, una connotación arbitraria de reglas que se combinan de una forma paradigmática o sintagmática, buscando emitir un mensaje que comunicar. ¿Cuál es el mensaje? Yo no lo he descifrado, pero sigo ilusionado, siguiendo las señales, los iconos, e incluso los colores caprichosos con los que los pintas. Gracias, Mario, además. Gracias, Mara. ¡Wow! ¿Ahora es cuando escribo? Bueno, mi primera vez, pero bueno. Espero que os guste. Navegante. Lo que antes todos veían, y yo no vi. Ahora lo veo todo claro desde la cima donde crecí. En mi desescalada, a lo más hondo del lodo, te conocí. Pensé, perdido, que estas cadenas me sacarían de aquí. Pero solo me ataba la ancla de un barco llamado Puñaladas. Pasaron años mientras me perdí, me aficioné. Sarna con gusto no picaría. Como a tu gusto, cada vez más me cansaría, me asquearía, me ahogaría. Y mientras, otros barcos mejores perdía. Por tus mentiras y tu sobrada palabrería, tormentosa, tu sol hasta el fin de tus días. Me cansé de tu fuego, saqué la fuerza de flaqueza. Seguro fue la luz del faro que me susurró. Deja ya esta herejía propia, que solo te destruía. Entonces, saqué el impulso para volver a ser yo. Miré atrás y me di cuenta de una realidad única. Tantas anclas necesitas para quedarte en la estanqueidad. Nunca serás feliz, me dije. Ya lo verás con veracidad. Eres barco fantasma orgando. Disculpa. Eres barco fantasma orgando almas perdidas. Qué triste. Me quité las vendas y no vi más que una balsa de troncos atados con una soga de ingratitud. Y ahora, nado a contracorriente, solo, sin tu flotante ataúd. Y ahora ya no miro atrás, porque en ti solo hay maldad. El segundo que escribí, todo un poco desde el desamor y el conocimiento de la verdad. El cubo. Recuerdos de mí mismo, no hace tanto ni un siglo, cuando había sentado en lo alto de un cubo tapado y agarrado por un niño. Y dentro del cubo, mis delirios, mi pasado, mis miedos, derroche de lágrimas. Noches de llantos mudos ahogados por el plumón de mi almohada, sollozos y gritos. No se quejaba, pobre de mi almohada. De trastornos el cubo yo llenaba y de tristezas casi se les abordaba. Mi yo niño se aferraba, aunque los pies al suelo no le llegaban. Inocente, tanto como el niño. No me tenía una sonrisa, todas fueras, como mi brillo. Solo me día mis rayadas, mis problemas, mis despistes y mis angustias. Nunca me ayudaste a cerrarlo, hasta que un día terminaste por rebosarlo y explotarlo. Felicidades, te liberaste de las albicaduras, pero tranquila. No fue más que tu reflejo, tu cara dura. El niño se llenó, se miró. El niño se levantó, ya no rió, ya no rió, ya no rió. El niño se levantó, ya no rió, ya no rió. La Tortuga Vuelo sin alas, sin piernas camino, navego sin ser flotante. Nada ni nadie me hunde, nada ni nadie me tumba, nada ni nadie me hace un traspiés. Voy lento, voy sin maletas, disfrutando los momentos de los paisajes, atardeceres y amaneceres. Voy saltando, evitando los baches. No quiero los rojos, solo busco los verdes. Iré sin peajes, ni controles, ni radares. He hecho gasoil y sigo mi carretera, mi camino, mi autovía. Ahora que nadie me espera. Ahora que el tiempo está de huelga. De vuelta a la casa, esa que lleva ruedas. La que mi sino me entrega. Para hacer menos dura la espera. Gracias a María del Má, y sobre todo a las chicas de la revuelta. Gracias, María del Má, y sobre todo a las chicas de la revuelta. Gracias. 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 Gracias.